Código Fonético Internacional A. Alfa B. Bravo C. Charlie D. Delta E. Echo F. Faxes G. Golf H. Hotel I. India J. Juliet K. Kilo L. Lima M. Maqui N. Noviembre O. Oscar P. Papa Q. Quebec R. Romeo S. Sierra T. Tango U. Uniforme V. Víctor W. Guisqui X. Easy S. Rey I. Yankee Z. Zulu